La Crivo Porque todo tiene que ser confuso Desde el principio fuiste tú la que impuso Que lo dejáramos así El alma y la mente en un duelo Forcejando pa' quedarse aquí Haciéndolo está muy adelante a la nena Cegas color de mágico, mi buen humedad Que cuando te vas más que en la humedad Por algo será Que no cambio lo de conocerte Cambio que te vayas cuando amaneces Porque te entregas pero no lo suficiente No llamas pero cuando te apareces Tu piel mojada, tirar la cama Muy maquillada, así será Tu piel mojada, tan despeinada Sin decir nada, así se va Así será No hemos empezado y odio cuando tú te vas Solo hemos hablado y te siento muy humedad La vida es muy frágil, mira que fácil se va Así, así se va a hacer Así, una mujer como tú Quédate, quédate que yo te necesite Quédate que yo te necesite No llamas pero cuando te apareces Tu piel mojada, tu piel mojada, tan despeinada Sin decir nada, tan despeinada, tan despeinada Si tú te vas, si tú te vas Guárdame un ladito que me voy detrás Vámonos de aquí para no volver jamás Porque yo me muero cuando tú no estás Siento que sobre el aire Yo estoy acostumbrado a que me falte contigo Ay, como tú no hay nadie Sé que tú quieres estar conmigo Y eso es así Un amor como tú y yo quiero Quédate que yo te necesito Y pueden regalarme el mundo entero Ay, pero por algo será Que no cambio lo de conocerte Cambio que te vayas cuando amanece Porque te entregas pero no lo suficiente No me llamas pero cuando te aparece Tu piel mojada, tira en la cama Muy maquillada, así será Tu piel mojada, tan despeinada Sin decir nada, así se va